¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Escriba presente! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Dani! ¡Hola, buenos días, Dani! ¡Buenos días, Dani! ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, Dani! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Aquí con hambre! ¡No comido, amor! ¡Es que pues sí tengo que darle a comer a mi hermana! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, bueno! ¡Ustedes vayan comiéndose unos pancitos por ahí ahorita antes de iniciar! ¡Así que no se preocupe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Bienvenidos! ¡Escriban presente! ¡Hola, Kevin! ¿Cómo está, Kevin? ¡Bien! ¿Cómo está el brazo? ¡Bien, este! ¡A las cuatro! ¡Hoy a las cuatro me lo van a ir a llevar este! Sí, para tomarme la radiografía y ahí van a decidir si me lo van a quitar. ¡Ah, vaya! ¡Qué bueno! ¡Primero Dios! ¡Que todo les salga bien, amor! ¡Ajá! Bueno, por ahí, buenos días a todos, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos toditos. Escriba presente, si no ha escrito presente, escriba presente, ¿verdad? Si estamos pasando asistencia ahora. Vamos a ver si está presente. Al final hacemos un recorrido por todos esos mensajes y tomamos la asistencia. Así que es muy importante su participación, ¿verdad? Estén muy atentos también. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ya casi, chicos. Estamos poco, poco, poco avanzando con las unidades de ciencias, ¿verdad? Hola, Dania. Buenos días. ¿Quién fue el primero? Vamos a ver. Vamos a ir viendo los mensajes. Dice Vivibum. Es Héctor. No, ¿quién es Vivibum? Siempre este nombre. Dice, él fue primero o ella fue primero. Vivibum, dice. ¿Quién es? Diga yo. De ahí vino mía. De ahí fue Orlando. De ahí fue David. Veamos por ahí. De ahí fue Vigil. Betsabe. Cerritos, buenos días. Hola, Saso. Hola, Saso. Carlos Franco. Jimena. Aarón. Daniel Asbun. Hola, Asbun. Buenos días. Vamos a ver. Eddie dice, hoy no puedo usar mi micrófono. Ok, Eddie, que está bien. Gracias por decirme. Luisa dice, también presente. ¿Quién es Vivi? ¿Quién es Vivi? Hola. Vamos a ver por ahí. Escriba presente usted que va ingresando ahorita. Raquel Borges. Ah, ok. Gracias, Ana Raquel. Ok, gracias. Ya cambió su nombre. Gracias. Tan linda. Ah, pues, Ana Raquel fue la primera. Qué bien. Atentos en el transcurso de la clase, ¿verdad? Para hacer así un poquito más amena la clase y estar jugando también en clase, ¿verdad? Para que usted esté pendiente. Presidente, ¿qué es eso, viejo de león? Es presente. Muy bien. El autocorrector. Lo sé. Cállese, que acabo de mandar yo un mensaje. Mal escrito. El autocorrector hace pasar una vergüenza a uno. Qué barbaridad. Bueno, muy bien. Iniciamos. Recuerden enviar sus actividades, por favor. Recuérdenlas. Siempre enviarlas. No se me quede ahí con actividades pendientes. Recuerde que cada semana cada maestro está subiendo las notas para que al final no se nos dificulte, ¿verdad? Entonces, cada semana cada maestro está subiendo las revisiones. Entonces, por ahí me estuve comunicando con algunos papitos y mamitas informando de que estaban actividades pendientes, ¿verdad? Así que por ahí sí le cayó un mensaje día sábado o domingo, lo siento. Pero tenía que informar, ¿verdad? Que no me había entregado actividades. Y eso vamos a estar haciendo primeramente Dios aquí hasta que finalice el año, ¿verdad? Por allá en noviembre, que ya casi estamos. Bueno, solo nos falta octubre, noviembre. Dos meses estamos, chicos, para terminar el año escolar. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Recuerden, estamos a dos meses de terminar. Miércoles se celebra el cierre del mes cívico. Jueves celebramos el Día del Niño y tenemos ahí muchas actividades, ¿verdad? Así que estar atentos por ahí. Vamos a dar inicio ya de nuestra jornada. Escriba presente. Valeria, escriba presente. Entre los que van ingresando ahorita, recuerden miércoles de azul y blanco, ahí con su maestra, ¿verdad? Creo que es Miss Carlita. Póngase ahí chulo y chula, más de lo que ella es, y se viste de azul y blanco. Por ahí puede decorar su fondo con alguna bandera, con algunos globos, súper bonito, ¿verdad? Dice Mía, sí, el Día del Niño, sí, muy bien. Escriba presente. Vale, muy bien. Miss, ¿es obligación entrar a Zoom? ¿Para cuándo, amor? Que tenga que encender su cámara el miércoles, sería bonito verlo ahí presente, vestido de azul y blanco. Sería lindo, Orlando. Ah, el Día del Niño. Sí, 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 casualmente, la cámara no sirve ese mismo día, a esa misma hora. Ay, esperemos que esas casualidades no pasen. Cállese, que hay que... Y eso va para todos, para maestros y para ustedes. Ah, el Día del Niño. Bueno, sería lindo que participara con todo su grupo. Va a estar muy bonita la actividad y de verdad que ahí estamos ingeniándonos. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Que no va a haber vestido de superhéroe? No va a haber vestido de superhéroe, cómo no lo sé, pero ahí nos va a haber. Me acuerdo cuando estábamos empezando las clases y ya casi las acabamos. Sí, gloria a Dios. Yo no quiero encender mi cámara. Ay, póngala. Sí se lo va a hacer un ratito el miércoles, así que no se preocupe. Bueno, eh... Es que hoy, ¿cómo se llama? Hasta ahora todavía no estamos bañados, por eso nos estamos en la cama. Sí, yo sé. Me lo imagino, pero por eso se les ha avisado con tiempo. El miércoles se levanta temprano, se hace una chonguita azul y blanco, se pone una binchita ahí usted, bien chula, bien preciosa. Sí, le gusta plancharse el cabello, se lo plancha. Y usted bien hermosa, ¿verdad? Más de lo que ya es. ¿Van a hacer exámenes trimestrales? Sí, amor. Por cierto, la semana 28 vamos a exámenes. Otra prueba pendiente. Recuerde, siempre hay repaso antes del examen. Así que ustedes tranquilos. Estoy orgullosa. Se los dije que han salido muy bien. Y primero Dios, lo van a seguir haciendo. Así que tranquilos con la prueba. No, no, no. No se me desesperen todavía. Yo tampoco quiero eso. No sean así. Va a ser lindo verlos ahí en que sea un momentito todas esas dos actividades. Ustedes emocionense, chicos. Emocionense, emocionense. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, estamos con el contenido tipos de suelo y el compostaje. Los objetivos es identificar las características de los diferentes tipos de suelo y la importancia de protegerlos y conservarlos en nuestro país. También, otro objetivo de esta mañana es explicar y reconocer la manera en que consiste el compostaje y sus beneficios. Es tan fácil hacer el compostaje. Dice la mujer maravilla, pelo planchado. Uy, qué chido. Qué bueno. Ya quiero ver ese día. De verdad que sí. Tome, chudo. Dice, ay, hermoso. No importa. Siempre se va a ver hermoso. No se preocupe. Bueno, muy bien. Atentos. Vamos a iniciar entonces. Por ahí las participaciones. Quien me quiera leer, escríbame. Yo quiero leer y voy a ir leyendo acá y dándole la oportunidad a quienes me ayuden a leer, ¿verdad? Bueno, cerdito. Muy bien. ¿Qué es el suelo? Bueno, escríbame ahí yo, escríbame. Por ahí estoy viendo que me están levantando la mano, pero mejor escríbame ahí. Yo quiero leer. Dania. Muy bien. Vaya, Dania, leamos. Vaya, ya voy. Vaya. Es la tapa superficial de la corteza terrestre considerada la parte biológicamente activa. Suelo proviene del latín solum, que significa tierra o parcela. Parcela, ¿verdad? Gracias, amor. Muy bien. Cuando se le pregunte, ¿qué es el suelo? Ya no hay que responder. Ah, es por donde caminamos. Entonces, ¿qué es el suelo? Es la capa superficial delgada de la corteza terrestre, ¿verdad? Es la parte biológicamente activa. Pregunta. ¿El suelo tiene vida? A ver, a ver, ¿el suelo tiene vida? ¿Es un elemento que tiene vida el suelo? A ver, sí. El suelo no tiene vida, pero tiene elementos que sí dan vida, ¿verdad? Por ejemplo, organismos que lo nutren, tiene también minerales que lo hacen muy rico para la fuente de la producción de nuestra alimentación, que es la agricultura. Dice, Diego Ferrufino, hola. Me hizo una pregunta, ¿cuáles son las páginas? Vamos a trabajar, amor, desde la página 143 a la 146, amor. Así que ahí atento. Escriba presente si va entrando y no ha escrito presente, amor. Vaya, muy bien. Entonces, es la parte biológicamente activa. El suelo proviene de la palabra o del latín solum, que significa tierra o parcela, ¿verdad? Y por aquí, usted logra ver en su imagen que tenemos parte, ya me ha aparecido esto, se me quitó. Tenemos parte verde y parte sólida, ¿verdad? Tipos de suelos salvadoreños. Nuestro país, chicos, en nuestro país vamos a identificar cuatro tipos de suelo, por ahí. El primer suelo, veamos, alguien me escribió a qué iba a leer, vamos a ver, vamos a ver, se me fue. Diego de León. Vamos, arcilloso, Diego. Arcillosos. Se inundan fácilmente, son ricos en nutrientes. Este tipo de suelo se le conoce como barro. Su color rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro. Ok, gracias, amor. Este es un tipo de suelo que usted va a identificar mucho aquí en nuestra región. Este no es tan aceptable para poder realizar siembras, ¿verdad?, en los cultivos, porque este tipo de suelo se inunda fácilmente. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de suelo? Por su color rojizo, ¿verdad? O sea, ¿usted ha visto este tipo de color de suelo cuando ha salido, cuando ha ido a dar alguna su vueltita al campo o a algún lugar? ¿Lo ha identificado este tipo de suelo acá? Uy, se me fue, mire este. Todavía no. Veamos, por ahí vamos a ir viendo. Ayer lo vi, dice Dania. Ay, sí, por ahí vi que salió, que salió. Es bonito este tipo de suelo. Uno de los que, algo que no tiene, muy bueno es que se inunda fácilmente y se hace blando. Por eso no es bueno, ¿verdad?, para los cultivos. El suelo del parqueo de la iglesia del camino. Así es de este también. Uy, mire, qué bonito. Eso nos comenta Mía también. Qué bueno. Este es arcilloso. Vamos a ver. Ey, saben a quién no he visto por acá ahorita. Fernando está por acá. Bueno, no lo he visto a Fer. Vamos a ver. Gerardo, Henry, Javier, Cajacatirino, hola. Después, Luca. Por aquí, Billy. Ay, sí, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Fernanda, ahí está. Hola, Neemías. Buenos días. Bienvenido, caballero. Muy bien. Vamos con el otro tipo de suelos presente en nuestro país. Siguiente. Yo dice, ok, Jimena, léame. Aluviales. Vamos a ver qué dice el aluvial. Aluviales. Se han formado la acumulación de materiales arrastrados por los ríos o lagos. Son de alta productividad agrícola, pues soportan todos los cultivos. Ok, gracias, amor. Muy amable. Ok. Este tipo de suelo sí es recomendable para la agricultura. Miren, ¿cómo se ha formado este tipo de suelo? Pues se ha formado por la acumulación de los materiales que son arrastrados por los ríos, por los lagos. Este tipo de material es arrastrado y depositado, ¿verdad? Es muy bueno para la productividad agrícola porque soportan los diferentes tipos de cultivos. Ahora bien, veamos por aquí, Mía. Leamos. Andisoles. Andisoles. Son originados por depósitos de cenizas volcánicas y son aptos para el cultivo del café, los árboles frutales y la caña de azúcar. Ok, gracias, amor. Ahora bien, hay dos tipos de suelo que son recomendables en nuestra región para los cultivos. Son los aluviales y los andisoles. Este tipo de suelo, miren por acá, aquí lo tenemos, aquí tenemos vista. Nuestro país, este tipo de productos son muy aceptados, ¿verdad? En nuestra región, el café, los árboles frutales, la caña de azúcar. Entonces, todos este tipo de productos son buenos para poderlos cultivar en este tipo de suelo, ¿verdad? Los andisoles. ¿Cuáles son los más recomendados para la agricultura? Los andisoles y los aluviales, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente tipo de suelo. Vamos, Mía, le damos el siguiente. Regosoles. Regosoles, formados por materiales sueltos. Son los que observamos en el litoral, paralelos a la costa. Son buenos para el cultivo de coco y marañón. Ok, gracias, amor. Ahora bien, este es bueno para los cultivos, los regosoles, pero hay una peculiaridad. O sea, si lo vamos a observar, lo vamos a observar cerca del litoral, de la costa, cerca de los mares, donde esta región se caracteriza por ser caliente. Entonces, hay muchos cultivos que no son muy apropiados en este ambiente caluroso. Ahora sí, ¿qué productos son los fijos, los que pueden estar ahí, los productos permanentes? Es el coco y el marañón. Eso sí. Una peculiaridad del suelo andisol, que no lo dije, que era formado por la ceniza volcánica, ¿verdad? Recuerde que nuestro país ha tenido muchísimas erupciones volcánicas con el paso del tiempo. Y logramos observar este tipo de suelo también, su color negrito, en este tipo de suelo, la ceniza, la volcánica, ¿verdad? O sea, Luisa dice por ahí que quiere leer, vamos a ver la fotografía de este regosoles. Si se fija, ya la característica cambia. Mire, observe muy bien. Cada uno de estos suelos tiene una característica muy peculiar. El arcilloso no es bueno para la siembra. Los aluviales sí, porque son los materiales arrastrados por los ríos y los lagos. Tenemos este, el andisol, que es perfecto porque es por el depósito de las cenizas también, ¿verdad? Y los regosoles, que también los vemos cerca de la costa, cerca de esos lugares calientes, cerca del litoral. Pero el cultivo no puede ser de los cultivos ahí, ¿verdad? Tiene que ser un cultivo permanente, el que aguante este tipo de calor, ¿verdad? Eso es lo más importante que tiene. Vamos a ver por acá. Luisa, me quería leer, por favor, leamos el suelo. Hola, Luisa. Luisa. El suelo es un recurso natural esencial para la vida en los ecosistemas porque contiene elementos nutritivos que utilizan los seres vivos. Correcto, ¿verdad? Es un recurso natural esencial para la vida de los ecosistemas. Los seres humanos necesitamos también de él porque obtenemos los productos. Hay organismos que viven dentro del suelo también. Por ejemplo, ya vamos a hablar acerca de las lombrices, que son organismos que le ayudan también a hacer este elemento importante. Vamos a ver. Digamos, Vigil, ¿qué dice por ahí? ¿Se encuentra? Se encuentra expuesto a fenómenos que lo deterioran, como la erosión, la pérdida de materia orgánica, inundaciones y desprendimientos, el cual disminuye su fertilidad. Ok, va. Todos estos fenómenos que pueden deteriorarlo, lo pueden hacer, pues, erosionar, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando un suelo se erosiona? Las características, si se acuerdan, allá por Quinto hablábamos de esto, hablábamos también porque eran temas muy importantes. Se pierde la materia orgánica. Con la erosión híbrica también, que es la que viene del agua, también se pierde porque el suelo, la capa superficial es arrastrada por el agua, ¿verdad? Las inundaciones, los desprendimientos, esto afecta muchísimo a la fertilidad. Ahora bien, dígame, ¿qué deben hacer las personas o los agricultores o nosotros en general para cuidar el suelo? A ver, recordemos esos temas, recordemos esas medidas. Algunas prácticas para cuidar el suelo, ¿cuáles serían? Menciónenme por ahí, recuerde ahorita, su memoria a largo plazo, veamos. ¿Cómo se cuida el suelo? Dice Mía, evitar lanzar basura, muy bien. ¿Qué otras prácticas serían? Vamos a ver. ¡Ah! Aarón, eso. Dice Aarón, barreras vivas y barreras muertas. Realmente no me acuerdo qué es eso, Aarón, ya me va a recordar usted. Dice por ahí, regarlos frecuentemente, dice Orlando, muy bien. Evitar lanzar usando... ¡Ah, mire qué bonito lo que dice Edi! Utilizando la rotación de cultivos, eso lo vimos que bien, ¿se acuerda? Muy bien. Estas son algunas medidas de protegerlo, dice Carlos, colocando el abono. Exacto, el abono natural, ¿verdad? El abono verde, el que se obtiene también, el estercolado, si se acuerdan, que vimos una de las medidas para protegerlo, el estercolado. Una, una natural, ¿verdad? El esterco de animales herbívoros. Dice evitar la contaminación poniéndole compost. Compos, correcto, muy bien. Por ahí hubieron dos técnicas que se practican acá en nuestro país. Muy, pero muy importante. Por ahí me las mencionaron, por ahí, Aarón, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué no queremos el suelo así como ven estas imágenes? A ver, ¿por qué no lo queremos así? ¿Qué pasaría si en nuestro país todo el suelo o el área se viera así? Dice por ahí, Mía, ¿por qué no sería fértil? ¿Por qué no se podrá sembrar? Ah, muy bien. Hoy los chicos han estado calladitos, a ver. Diego de León, Cerritos, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Edi, no habrían seres vivos y no sería posible en la vida. Ah, muy bien, Edi, correcto. No se podría cosechar, correcto. Entonces, no se puede cosechar, no vamos a tener cultivo, no hay alimento, no vamos a comer. Es un montón de cosas que vienen. Aarón dice, solo se pudieran plantar plantas, vale la redundancia, con características que les deje sobrevivir en el área. Correcto, ¿verdad? Y prácticamente esos suelos áridos y fértiles, ¿verdad? Como los cactus, correcto. No habría agua subterránea, correcto. Muy bien. Vamos a enfocarnos que en nuestro país se utilizan dos medidas o dos técnicas especiales para esto. Le voy a presentar la imagen y me dice usted a qué representa. Veamos. Vamos a ver si las logra identificar. ¿Qué representan esas imágenes? Hablando de las técnicas utilizadas para proteger. ¿Cómo? Ah, barreras vivas y barreras muertas. Barreras muertas. Oh, barreras vivas y barreras muertas, barreras naturales. Muy bien. Ahora, la pregunta del siglo es, mano izquierda suya, mano derecha suya. ¿Cuál es la viva y cuál es la muerta? A ver. La viva es la de la izquierda y la muerta es la de la derecha. ¿Por qué, amor? ¿Por qué la de la izquierda es viva? La de la izquierda es viva porque está usando plantas y otras cosas para mantenirlas. Y las barreras muertas están usando rocas y componentes que prácticamente están muertos. ¡Ay, qué barro! Muy bien. Eso, ¿verdad? Los elementos con que se construyen este tipo de barreras tienen mucho que ver de ahí su nombre. Barrera viva, como lo decía, mano izquierda, dice Edic. Correcto. Las barreras vivas son aquellas que se construyen en las montañas, ¿verdad? Donde se hacen estos sembradíos. Aquí los tenemos con elementos naturales, vivos, barreras vivas. De ahí el nombre. Y como dice Edic Molina, a la derecha tenemos las barreras muertas porque se utilizan objetos inertes, sin vida, piedras, palos secos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Usted la puede observar en nuestra región. Nuestro país se encarga bastante de utilizar estas técnicas, ¿verdad? Las barreras vivas y las barreras muertas. ¡Orlando! Muy bien. Ahora lleva el momento de trabajar en nuestros libros. Vamos a completar el siguiente esquema. El suelo. ¿Quién me dice qué es el suelo? Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Quién es el suelo? Aquí dice el suelo. Ajá, es la capa. La corteza terrestre, biólicamente activa. Correcto. Es el área donde caminamos y sembramos. Vamos a ponerle un poquito más de palabras científicas a esa definición. Página 144 dice, capa más delgada y superficial de la superficie terrestre. O lo puede decir de la corteza terrestre también. Hola, Natalia. Hablando de Natalia, es el momento de poner presente. Escriba presente. Vaya, Natalia. Escriba presente. Luisa, primera. David, segundo. Javier, tercero. Aarón, siguiente. Eric. Ay, mía. Raquel. Diego. Rebeca Campos. Diego de León. Pablo Saravia. Eduardo. Carlos. Daniel Asbun. Vaya, rápido, rápido. Escriba presente. ¿Verdad? Esos deditos rapidito escribiendo. Muy bien. Los felicito. Siempre se adelanta a las chicas. ¿Verdad? Qué barbaridad. Se nota. Se nota que escriben bastante. Presente, dice Katherine. Eso, Katherine. Esa, Raúl. Presente. Escriba presente. Entonces, que de ahí tomamos la asistencia, chicos. Mi Claudia, tanto que quiere que escribamos. De ahí vamos a tomar la asistencia. Recuerden que de repente hay quienes que se conectan. Y cuando ya finaliza la clase, ya no están. Se me fueron a media clase. Entonces, no se vale. En cualquier momento, por eso yo voy a estar leyendo sus tres veces que usted escriba presente. Muy bien. Eso, Henry. Muy bien. Ok. Entonces, el suelo es la capa más delgada y superficial de la superficie terrestre o de la corteza terrestre. Eso, Fernando. Póngalo ahí. De la corteza terrestre. Que sería para no repetir la palabra. A ver, ¿qué tipos de suelo posee nuestro país? Veamos por ahí lo que ya escribieron. Yo. Arcillosos, aluviables, andisoles y regozoles. Exacto. Perfecto. Ahí ya lo dijo. Arcillosos, aluviables, regozoles y andisoles. A ver, pregunta de examen podría ser, chicos. ¿Cuáles son los suelos aptos para sembrar? Vamos a ver. Aluviables. ¿Y cuál más? Andisoles. Perfecto. Esos son los dos más recomendables para sembrar, ¿verdad? Para la agricultura. Andisoles y aluviales. Correcto. Y, ¿cómo se protegen los suelos en nuestro país? Mediante que tenemos. Barreras vivas y barreras muertas. Perfecto. Con barreras vivas y barreras muertas. Elementos vivos en barreras vivas. Ahí, de ahí la palabra. Y barreras muertas, elementos inertes. Elementos sin vida. Rocas, palos. Muy bien. Ahora viene una pregunta. Dice, investigue qué beneficios aportan al suelo los microorganismos como larvas e insectos que habitan. Y discutamos acá. Ok. Los gusanos. ¿Será que tienen algún beneficio de estar sobre la tierra? ¿Qué beneficios nos traerán esos microorganismos o larvas en el suelo? A ver. Enciende su micrófono. ¿Hace confort? No. Ayuda al proceso. ¿Qué más? Vamos a ver ahí. Enciende su micrófono. Le dan más luz al suelo. Muy bien, muy bien. Ayudan a la descomposición. Es perfecto. Miss. Hola. Ellos crean túneles, se podría decir, donde cuando llueve el agua es más fácil de regar. El agua es más fácil de transportarse a la raíz de las plantas. Perfecto, perfecto. Esa es la respuesta, ¿verdad? También, Edi, aquí nos está escribiendo la misma respuesta. A ver, Fernando, ¿qué investigamos? Y nos dice, son las encargadas de hacer el abono natural. Correcto. También ayudan a la descomposición. Y, Fernando, ¿qué investigó? ¿Qué encontró? Escríbame por ahí qué encontró. Vamos a ver. Por ahí está la respuesta, ¿verdad? Ustedes ya dieron la respuesta. Quiero ver. Fernando dice, yo ya la investigué. Lo felicito. Investigue, lea. Si hay un tema que a usted le llame la atención, si aquí nos quedamos muy cortos, investigue, vea imágenes y hay que conocer más, ¿verdad? Dice que ayudan y remueven la tierra y permiten que el aire entre los canales, ¿verdad? Dice, elaboran unos metabólicos como vitaminas, enzimas y otras cosas que benefician al planeta. Correcto, ¿verdad? Entonces, a veces uno dice, ay, qué hostiguen las lombrices, o no sirven para nada las hormigas. Todo organismo tiene un beneficio en el país. Dígame. Uy, no sé, casi no se le escucha. No sé quién es el que quiere opinar, pero se escucha como entrecortado. Vale, muy bien. ¿Ya completó? ¿Avanzamos ya? Así decía. Es muy bien. Sí, pasamos ya. No, 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 ok, ahí estamos. Pues unos minutitos más ahora vamos a seguir hablando. Vamos a trabajar algunas actividades. Espero terminar a tiempo con ustedes, porque bastante. Vamos a trabajar bastante en el libro. Si puede tomar la captura de pantalla, hágalo para irlo pasando. Y si no, pues, ya sabes que la presentación está tanto en la plataforma como aquí en el grupo que se los comparto, ¿verdad? Vale, muy bien. Vamos a seguir con lo demás. Vamos a ver, Luisa. Luisa, Luisa. ¿Ayudan también a la polinización, Jimena? Las moscas. Como las moscas ellas podrían decir que no sirven para nada, las lisas también ayudan. Sí, correcto. Ahí está la misma. Mire, Jimena preguntándome para qué sirven las moscas y aquí mía diciendo lo que yo le estaba diciendo también. Las moscas ayudan a la polinización. Recuerden, los insectos ayudan a polinizar las plantas, ¿verdad? Muy bien. Luisa, ¿me ayuda a leer, amor? El humus sustancia compuesta por materiales orgánicos de la naturaleza en descomposición por los microorganismos tales como los hongos y bacterias. Correcto, correcto. Coincidencia mía. Las tres pensando en el mismo tema, las tres. Correcto. El humus. Quiero que haga bien diferencia entre estas dos palabras que vamos a aprender ahora. El humus es la sustancia natural. Natural que está en el planeta por los materiales orgánicos. Está compuesta por los materiales orgánicos de la naturaleza en descomposición. Cuando nosotros, bueno, estaba viendo una imagen por ahí que cuando enterramos a nuestros familiares están bajo tierra, ¿verdad? También ellos, cuando ya están descomponiéndose, también ayudan a nutrir el suelo. Es así. Así lo podemos ver. Se descomponen y ayuda también al suelo. Entonces, dice que son los materiales orgánicos de la naturaleza en descomposición por los microorganismos tales como los hongos y las bacterias. Como bien decían por ahí, recuerde, ¿verdad? Los descomponedores son muy importantes. Uy, ahí va. Ah, sí, los dientes quedan. Ahí sí, ¿verdad? Eso sí, Mia. Ok, características del humus. Por ahí tenemos. Mia, ayúdenme a leer las primeras dos características. Veamos. Su base es la materia orgánica. La materia prima es la hojarasca o desechos vegetales. Es de color negruzco. Es de color negruzco. Sirve para fertilizar el suelo, rico en nutrientes y posee gran cantidad de carbón. Correcto. Ya esto es naturaleza. Dice por ahí, Edi. Entonces, ¿se podría plantar un árbol frutal en el cementerio? Mire, si ha ido a los cementerios nacionales, usted si se fija, hay muchos árboles. Entonces, ahí hay muchas plantitas que crecen. Es bien. Es bien agradecido, ¿verdad? Ok, Natalia. Leamos las siguientes dos características del humus. ¿Se encuentra? Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos. Sus elementos se... No veo qué dice ahí, Miss. ¿Sus elementos? Sus elementos se... Se encuentran descompuestos. Para un equilib... Es que mi pantalla está arruinada. Ah, equilibrio del suelo. Ah, bueno. Ok, bueno, gracias. Entonces, las características del humus. Su base es la materia orgánica, ¿verdad? Aquí el hojarasca, los desechos vegetales, todo lo que se encuentra en el suelo. Es de color negruzco. Ahí, aquí ayudan también las lombrices. Mira la imagen. Aquí vemos a las lombrices. Por aquí también se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos, superficialmente, ¿verdad? Sus elementos también están en descomposición para un equilibrio en el suelo. Muy importante los descomponedores. Vamos a ver por acá. La diferencia con el compostaje. Aquí quiero que veamos. Dani, vigila, ayúdeme a leer. El compostaje. El compostaje. Proceso de descomposición descontrolada de los materiales de desecho tales como restos de hortalizas, frutas, pasto u hojas con el fin de elaborar humus u abono orgánico. Ok, gracias amor. ¿Cuál es la diferencia? El humus ya es de la naturaleza, ya es ahí, ¿verdad? Ya lo tiene el planeta. El compostaje es el proceso que también utiliza materiales de desecho, pero es controlado. Este proceso lo elaboramos nosotros. Es controlado, ¿verdad? Porque tiene diferentes fases. Ahí vamos a ver muy importante las fases que tiene. La fase húmeda. Vamos a ver. Recordando el tema también de la semana pasada. ¿En qué medio se desarrollan los hongos? Vamos a ver. Características de los hongos. ¿Dónde se desarrollan los hongos? Húmedos, dice Mía por ahí. Húmedos, húmedos, dice por ahí. Correcto, correcto. Ambientes húmedos. Mis, dígame, Michelle. Dígame, dígame. Y escríbame o encienda su micrófono. Correcto. Los hongos se desarrollan en la humedad. Y por eso, a la hora de elaborar el compostaje, hay una etapa donde necesita humedad. Los materiales tienen que estar húmedos. ¿Los gusanos lo descomponen? Sí, también los gusanos lo descomponen, pero en este caso también el compostaje, el proceso es diferente. Uno, diez días. Veamos. Esta imagen me gusta. Dice por ahí. Por ahí escuché. Aquí estoy. Ok. Dice por ahí. ¿Qué lleva el compostaje? Veamos por ahí. Vamos a cerrar por ahí. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Cosas que sí se pueden incluir. Miren el compostaje. Ay, qué barbaridad. Hoy sí, esto quiere avanzar rapidito. Veamos por acá. Se me fue. Vamos a ver por acá. Ay, no puede ser. Se me fue. ¿Pero qué necesita? Elementos verdes, ¿verdad? Elementos. Las cáscaras que se utilizan de repente. Usted puede ver por ahí las cáscaras, las cáscaras de huevo que son importantes porque otorgan hierro al suelo, ¿verdad? Dice frutas vegetales, cáscaras, yo realizo mi propio compostaje, dice mía. Qué bueno, las felicito. Dice que restos de café, bolsitas de té, porque recuerde que ahí está, ¿verdad? Eso es muy importante también. Productos de color café. ¿Qué productos puede ser? Pedazos de madera, rama, excremento de vaca o caballo, porque son animales herbívoros, ¿verdad? Cartón, periódico, pero poquito, no es mucho. Hojas muertas, hojas secas, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que puede incluir. ¿Qué elementos no debe de tener? Dígame, amor. ¿Sabes que mi papá tiene composto a gran plazo? ¿De veras? El árbol de mango, todos los días, saca por lo menos una bolsa grande de hojas. ¿Por el árbol? Secas. Ah, de hojas muertas. Ajá, mire, y bien pudiera elaborar entonces usted el compostaje para hacer el suelo más nutritivo. Sí, tiene varios tipos de plantas. Entonces, él hace su compostaje por si se roba la chenilla de alguna planta o no sé. Mire, qué importante, le felicito. Y lo bueno es que usted está aprendiendo también a elaborarlo. Le felicito. Dice por ahí Michelle de que vio unos hongos de color blanco en un árbol. Sí, ahí se, recuerde, si el árbol estaba húmedo y el ambiente era propicio, ahí se desarrolla. Semillas no se incluyen, semillas ya que están, estas pueden crecer. Correcto, aquí vamos a ver, desechos que no se debe de utilizar, desechos de mascotas, de perros, gatos, ese desecho no, ¿verdad? Las carnes, huesos no ayudan a nutrir los productos lácteos, las grasas o aceites, esto no nutre el suelo también. Cualquier cosa tratada con pesticida, nada que lleve pesticida ni carbón, ¿verdad? O sea, estos son los elementos que no se deben incluir. Los elementos que veíamos a su mano izquierda, sí, solo son vegetales, dice. Muy bien. La primera capa de tu recipiente ahí nos da más o menos cómo puede ser, ¿verdad? Y usted quiere leer cómo se elabora, los pasos están ahí en el libro también, que por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. La cáscara de huevos sí es muy importante para otorgar hierro al suelo. Veamos por ahí, vamos a ir completando. Ahí tenemos unas actividades en su página 146. Ahí váyase a la página 146. Dice, explica en qué consiste el proceso de elaboración del compost o el compostaje. Este proceso consiste en la transformación de la materia orgánica. Vamos a transformar todos estos elementos. Dice, solo vegetales o cáscara de huevos. Rosita le pone a las plantas de mi casa. Sí, yo también los cáscarones de huevos se los echo ahí a las plantitas de la casa. No los bote, dígale a mamá que es importante hacer ese abono natural. Ok, entonces la materia orgánica la vamos a transformar por organismos presentes en el aire, ¿verdad? Y bajo las condiciones controladas. Recuerden, el compostaje es un proceso controlado por nosotros. Hay etapas en el compostaje que implican una fase de baja temperatura, la humedad. Y ahí vamos a ver qué es lo importante de esto, ¿verdad? ¿Para qué logramos esto? Para obtener el famoso humus, para el abono. Bueno, mi mamá hace muchísimo cáscaras de huevo y café por debajo. Ah, mire, ah, la del café también es buena. Y la de banana también. Sí, pero no es que, ah, a mí dijo que toda la basura. No, no, toda la basura ahí. Por cuestión de tiempo nos queda un minuto. Mire cómo se nos fue el tiempo, qué barbaridad. Aquí les voy a dejar, les voy a compartir la presentación. Porque por cuestión de tiempo no lo vamos a lograr completar. Es bastante información, ¿verdad? Pero lo importante, aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos otra actividad en su libro. Ya viene resuelta. Yo se la voy a pasar. Con esto lo terminaríamos. Pero por cuestión de tiempo, no, amor. No, no nos vamos a volver a meter, tranquila. Yo les paso la presentación para que usted copie, ¿verdad? Tranquilo, esa letra bonita. Y me lo envíe. Por ahí vienen las actividades. Vaya, ahorita, antes de que termine el tiempo, es que iba presente. Y con esto finalizamos entonces la jornada. No se preocupe que yo le envío la presentación y usted va a completar. La clase ya con esto lo terminamos. Los quiero mucho, chicos. Nos vemos el miércoles, primeramente, Dios, con sexto A. Y con sexto B, nos vemos el viernes, primeramente, Dios. Los quiero mucho. Mándenme los trabajos, por favor. Adiós, mis. Adiós. Bendiciones para todos. Ya les comparto la presentación. Escriba presente. Adiós, mis. Adiós, amor. Adiós. Adiós. Adiós presente y salga. Bye. Escriba presente. Escriba presente. Bendiciones. ¿Cuál es el jueves por lo del Día del Niño? Ah, sí. Ahí sí nos vamos a ver. Pero no le voy a decir con quién. A usted le contesto, Natalia. Nos vemos. Cuídense. Bendiciones para todos. Me envíen sus actividades. Bye. Chao, Ferru. Chao. 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 Gracias.